Corre tape Caceta, canceta, canceta Ok, esto es exclusivo Tenemos a la representante de la conjuntura de... Plaza Italia Plaza Italia Ahí está, míralo Mi nombre es Antonio Y en bala Y la eligieron reina Eso es lo bueno La eligieron reina Reina Antonio No Antonia Primera Antonia Primera Ahí recibe el trofeo ¿Cómo lo andai hallando? Esto fue el sábado Y está imitando eso un fraude No, esto fue como el juego de él Y la eligieron reina bien Y ahí están las otras Que están bastante enojadas No, no, pues eso fue lo increíble No fuese Regreso al colegio Yo no soy mechona Le dieron como 10 premios, mira Estamos tan orgullosos acá Qué contento Muy bien, esa es la imagen que queríamos compartir La noticia esta del amarillo es el alzado Uy, pero no, es que yo estoy absolutamente contentado con esta cuestión de la amarillo Tal vez se lanzó ahora como estrés, vamos a tener que averiguar Podría ser, ¿ah? Vamos a la lista, la tengo en mi mano Vamos a la lista, la tienes en tus manos Tengo en mi mano la lista del día de hoy O sea, tú sabes que esto tiene que ver con la amistad Son las 5 señales de que no tienes amigos Uy, a ver Ponga la atención, 5 señales de que no tienes amigos 1. Eres uno de los 5 mejores jugadores solitarios del mundo 2. Para tu cumpleaños tienes que mandarle invitaciones a la gente que aparece en los créditos de la televisión 3. Roberto Carlos está cantando un millón de amigos Te ve entre el público y se queda callado Para los asados compras medio kilo de carne Y una sola lata de cerveza Y finalmente vas a un club de video y te dice a ti mismo en voz alta ¿Vienes amigos? ¿Qué arrendamos esta noche? Se cuenta chistes que no se sabe también Si por lo menos 3 de estas están en tu caso Estaríamos malitas Estaríamos malitos Ya, ¿alguna noticia más antes de despedirnos? Mira, la verdad es que Estaría todo bien Estaría todo bien Lo único que tengo es la cuestión del básquetbol en Estados Unidos Ah, se agarraron a combo Se agarraron a coscacha Hay una foto que me gustaría Ah, ahí en la foto yo la vi, es increíble Aquí está, mira Lo suspendieron a todos Esta es como la final de una de las zonas Aquí está, mira En un acto de canibalismo Van Gundy que es una especie de No, pero más abajo Más abajo, mira ahí Le está mordiendo la pierna, compadre Alonso Munning de los Knicks Es que son muy grandes estos gallos y él es chico Sí, está la escoba en el básquetbol Y eso vamos a comentar mañana más en profundo Muy bien ¿Listo? Nos encontramos en Plaza Italia Mañana a las 10 de la noche Chao, Marco Chao, Marcelo Adiós a todo el mundo Adiós, amor Adiós, que te vaya bien